Soy Miguel Campos, profesor del curso de Android de Open Webinars y en este vídeo vamos a ver cómo lanzar notificaciones en nuestros dispositivos Wearables de Android Wear. Partiendo del código de una aplicación Android en la que lanzamos una notificación, en este caso tenemos aquí definida una activity que vamos a abrir cuando se lance la notificación, cuando pulsemos en esa notificación se abrirá esta activity que ahora crearemos y bueno aquí tenemos la opción de que podemos aplicar, en este caso podemos sobre una notificación que existe como vemos aquí en la documentación de Android tenemos la posibilidad de extender las notificaciones para que se vean también en los dispositivos asociados a nuestro terminal móvil, en este caso sobre un Wearable, en este caso tengo yo aquí un emulador que es un smartwatch con una esfera de ejemplo, podemos también generar un emulador que tenga la pantalla en forma de cuadrado, tenemos también por otro lado un dispositivo hardware conectado al ordenador que estoy visualizando aquí en esta ventana, ya que no hay posibilidad de conectar dos emuladores entre sí al menos a día de hoy no se puede. En este dispositivo hardware físico real tengo la aplicación de Android Wear que debemos instalar que debemos instalar a través de Google Play para poder conectarlo con nuestro emulador y ahora vamos a ver de qué manera conectarlo. En este caso vamos a ver la posibilidad de conectar ambos equipos en este caso el emulador con el dispositivo, el emulador de Android Wear con el dispositivo real físico que tengo aquí conectado para poder hacerlo podemos abrir el terminal de Android Studio y aquí escribir un comando que es adb-d forward tcp5601 tcp5601. Es un comando que se utiliza para permitir la transferencia entre ambos dispositivos la transferencia de paquetes y que se puedan comunicar entre ellos. Si vemos hay que esperar un poco porque suele tardar un tiempo no se conecta directamente en el momento que se conecta para hacer aquí la palabra conectado. Bien, como decía sobre una notificación normal en la que tenemos un Builder, un Notification Builder en el que definimos toda la configuración de la notificación del dispositivo móvil, lo que vamos a hacer es asociarle mediante el método extend este bloque de código que tenemos aquí. Este bloque de código está dedicado al Wearable y en él lo que estamos definiendo es el icono, que en este caso es un icono de Android, una palabra sobre la acción que queremos utilizar para responder y el Intent que será el Activity que se lanzará cuando podamos hacer clic en la notificación. El resto de configuración es la propia de una notificación normal. Bueno, aquí simplemente nos faltaría definir el Activity que vamos a crear un nuevo Activity en blanco, vacío, en el que vamos a poner Notify, le podemos llamar con el nombre que queramos, la cosa es que ese mismo nombre sea el que utilicemos a la hora de definir el Intent que se va a lanzar al hacer clic en la notificación. Y aquí podemos poner, por ejemplo, un texto que indique que hemos abierto esta notificación. El Activity de la notificación. Vamos a poner aquí Activity de la notificación. Pues bien, si ejecutamos la aplicación vamos a verificar si ya se ha unido, correcto, ya tenemos conectado el emulador de Android Wear con nuestro dispositivo físico, de manera que, bueno, aquí simplemente lo que nos quedaría sería arrancar la aplicación sobre el dispositivo móvil y vamos a ver de qué manera se comporta el Wearable. Se está ejecutando la aplicación. Bueno, vamos a desactivar aquí una configuración para que podamos ejecutarlo correctamente y arrancamos de nuevo. Le damos aquí. Pues bien, una vez que tenemos aquí la aplicación hay un botón aquí que es asociado para el lanzamiento de la notificación es este de aquí. La notificación se ha lanzado aquí arriba como podemos ver. My Notification Hello World es el texto por defecto que le hemos puesto. No lo hemos cambiado. Y aquí en el Wearable vemos que sale el mismo texto. Si pinchamos en la notificación aquí aparece la acción que hemos definido con el icono y con el texto que definimos en esta línea de código donde dijimos la definición de la acción del Wearable pusimos este icono y este texto que será el de la acción para responder a dicha acción y vamos a ver que al hacer clic en esta acción se nos abre en el dispositivo móvil el Activity donde trataremos la notificación. Evidentemente esta Activity habrá que diseñarlo adecuadamente para que aparezca lo que nosotros queramos pero vemos que funciona perfectamente la interacción entre el Wearable y el dispositivo móvil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!